qué tal amigos cómo están me da mucho gusto saludarlos ya estamos aquí en vivo en facebook live y hoy voy a hablar de richard abedon este gran gran fotógrafo estadounidense que de verdad ha hecho historia yo espero no quedarme corto porque la verdad es que richard abedon es un fotógrafo tan increíble que ha hecho tantas cosas interesantes que pues en definitiva será un lujo hablar de él el día de hoy pues bueno va a ser un gran gusto poder platicar de uno de mis fotógrafos favoritos de toda la vida es uno de estos creadores que verdaderamente son referentes yo les diría que si pudiéramos hacer una lista de los 10 más grandes fotógrafos de toda la historia sin duda richard abedon estaría en esta lista no sé qué lugar ocuparía pero indudablemente que es uno de los fotógrafos referentes a nivel internacional y si bien hemos estado platicando a lo largo de nuestros programas de algunos fotógrafos que requieren pues conocimiento requieren entender contextos creo que richard abedon tiene una gran ventaja y es que entra por los ojos a la primera es maravilloso en su estética en su técnica y esto nos va a ayudar mucho a entrar de lleno a poder admirar en la obra de un gran gran fotógrafo estadounidense nacido en 1923 fallecido hace 16 años en el 2004 quiero contarles que richard abedon nace en eeuu y es hijo de una familia judía una familia muy peculiar por varias razones la primera es porque los abedon esta familia judía tenía una costumbre muy rara fíjense nada más lo que hacían se hacían retratos de familia pero iban y se conseguían un perro prestado se iban al coche más bonito que podían conseguir no era propio era prestado se iban enfrente de una casa bonita y se hacían retratos familiares no como eran sino como querían ser fíjense qué interesante porque esto piensen en un niño más o menos pequeño que está viendo esto va entendiendo muy con mucha profundidad muchas cosas de la fotografía de cómo la fotografía no necesariamente es verdad cómo puede estar idealizada bueno pues es lo que hacemos todos los días en instagram no sacar nuestra mejor cara bueno pues eso ocurre en el trabajo de richard abedon y pero con conciencia porque porque de niño ya se hacían esas escenificaciones de la familia bien pues entonces qué más ocurre con la familia de richard abedon que de alguna manera lo condiciona para ser un gran fotógrafo pues que el papá tenía un almacén de ropa una tienda de ropa en nada menos que en la quinta avenida de manhattan en nueva york claro eso suena así como increíble pero la verdad es que una tienda bastante pequeñita bastante modesta se llamaba abedon's fifth avenue pero aquí es donde empiezan a ocurrir cosas importantes en la vida de richard abedon como cuáles bueno por ejemplo que él se aficiona por la fotografía porque a su mamá le gustaba hacer fotografías y le gustaba pues conseguir fotografías colgar las cosas por el estilo y los primeros sujetos fotográficos de richard abedon es su mamá es su hermana o sea su familia la habitación de richard abedon cuando era un jovencito un niño casi estaba llena de fotografías de un fotógrafo húngaro súper importante martín muncacci muncacci se escribe no muncacci este fotógrafo húngaro importantísimo pues nada más imagínense fue el que inspiró a hacer fotografía al mismísimo cartier bresson entonces ustedes ya dirán de qué nivel era este fotógrafo húngaro bueno pues una parte importante del trabajo de abedon inicia en ese momento jugando no el balón a la escuela tiene cursos de fotografía desde pequeño no digamos desde la desde la escuela media entra a la universidad estudiar filosofía pero no le gusta no y se acaba saliendo de la universidad pero estamos ya hablando de momentos en los que si él nace en 1923 para la segunda guerra mundial ya es un jovencito no un un casi un adulto entonces él entra a trabajar a lo que entonces era la marina mercante y lo asignan para que sea fotógrafo fotógrafo así asignado por por la marina mercante para que haga los retratos de identificación de la gente y bueno increíble nada más imagínense en esa época estamos hablando de 1940 más o menos richard abedon hizo aproximadamente 100 mil 100 mil retratos nada más imagínense cuántas veces disparó el obturador esto es de la máxima importancia porque richard abedon se va a distinguir por tener una técnica exquisita depurada perfecta uso de formatos muy grandes para él la parte técnica la afinó de una manera increíble durante su tiempo en la marina a ver déjenme ver si por aquí ya de una vez les empiezo a poner algunas imágenes de richard abedon aquí está richard abedon muy jovencito muy jovencito no conseguí mejores imágenes de siendo más joven todavía pero aquí lo tienen aquí tienen a richard abedon el dick abedon le decía no bueno está 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 en la revista live pero bueno quiero platicarles antes de de esto quiero hablarles sobre cómo revoluciona la fotografía de moda cómo revoluciona el retrato cómo hace tantas cosas interesantes richard abedon cuando termina la el tema de trabajar en la marina mercante empieza a hacer un portafolios de fotografía empieza en un fotografía un portafolios de fotografía de moda claro en una continuidad natural porque por un lado tenía al papá que tenía un almacén que ya les platicaba de ropa la mamá la hermana eran sus modelos etcétera entonces él empieza a hacer fotografías del mundo de la moda pero antes de antes de seguir con el tema de richard abedon les quiero enseñar algo les quiero enseñar cómo era la fotografía de moda antes de richard abedon sobre todo después de la segunda guerra mundial quiero que vean esta fotografía esta es de lee miller de 1940 y quiero que le echen un ojo a esta fotografía de moda es una fotografía que lo mismo que se puede decir digo la verdad con todo respeto y con todo cariño lee miller hizo mejor trabajo pero esta es una foto aburrida no es una foto estática y no es extraño porque porque la segunda guerra mundial fue un parteaguas terrible un acontecimiento que paró la vida cultural del mundo y entonces la moda también sufrió muchísimo con el tema de la segunda guerra mundial entonces como que se detuvo separó la moda en seco entonces cuando regresa cuando se regresa a la fotografía de moda se hacía fotografía anquilosada no era una fotografía creativa totalmente estática me parece que eso es una palabra clave importantísima al entender la fotografía de moda de richard abedon era una fotografía la fotografía de moda antes de richard abedon totalmente estática y ese creo que además es su gran 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 aportación cambia la fotografía de moda para siempre y les quiero enseñar algunas de sus imágenes estas son algunas de las imágenes más famosas es que quiero que comparen esto estático totalmente aburrido con esto vean esto además en una época maravillosa porque la fotografía de moda era elegantísima era hermosa la ropa el maquillaje las modelos y vean este movimiento esta vean esta geometría es verdaderamente otra manera de entender la foto y no es el único se va con sus modelos y se van a la plaza de la concordia y vean nada más vean es que en serio comparen esto con esto es un cambio diametral absoluto vean patines en la plaza de la concordia quien se le ocurre bueno pues a richard abedon y vean cómo luce y además una cosa muy importante que nunca hay que olvidar de la fotografía de moda de modas no la fotografía que se hace con fines publicitarios tiene un solo fin al final del día que es vender vender ropa y aquí claro que la ropa se ve maravillosa o sea los accesorios todo los modelos todo se ve increíble entonces cumple su función perfectamente y entonces richard abedon empieza a trabajar nada menos que en harper's bazaar una de las dos grandes fotos dos grandes revistas de moda en eeuu una era harper's bazaar la otra era vogue pero al final del día empieza a generar richard abedon un trabajo tan potente que verdaderamente revoluciona vende como loco vende perfumes a partir de la publicidad de la revista se venden perfumes ropa maquillaje todo lo que ustedes se imaginen richard abedon se convierte en un gran motor económico nada más imagínense entonces vean esta fotografía pero vean esto se va a la calle se encuentra esta escena del circo callejero y la modelo hay y la pose empiezan a ver como todas estas 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 ideas creativas estas cosas que no se le ocurría a nadie que era de una persona muy joven muy fresca con una mirada muy muy fresca no esta fotografía es hermosísima o sea verdaderamente de quitarse el sombrero y decir yo con que haga esta foto en mi vida yo ya digo ya la hice bueno vean esta fotografía dobima con elefantes esta super modelo que ya platicamos de los de las super modelos vean la elegancia la simetría el contraste que hay de textura contra la suavidad de la piel de la modelo la elegancia del vestido todo está en su lugar y una cosa muy importante fotografía de gran formato aquí no estamos hablando de 35 milímetros estamos hablando fotografía de placa grande por lo menos 8 por 10 y es una calidad incomparable o sea la cantidad de información fotográfica que se puede guardar en un negativo grande no tiene comparación a mí me da muchísimo gusto que por ejemplo en la escuela activa de fotografía en particular en mi querido le mando un saludo a mi querido luis beltran ellos siguen trabajando fotografía de gran formato porque es dan resultados que olvídense lo que podemos hacer con nuestras cámaras de full frame esto sí que genera información y bien la belleza el contraste las texturas el color el blanco y negro vean el blanco y negro extremo baño pues qué interesante la gama tonal es maravilloso el trabajo de richard abedon y empieza a generar un estilo que nunca nadie había hecho aquí les tengo una foto de richard abedon con álex brodovich que en ese entonces era el jefe el editor el importante de imagen de harper bazar vean qué joven era richard abedon yo siempre digo que en la fotografía no suele haber niños prodigio y no digo que richard abedon fuera un niño prodigio pero sí que siendo una persona increíblemente joven ya estaba generando aportando y poniendo una huella yo les diría que solamente la fotografía de abedon de esta época que les estoy contando ya es suficiente para ponerlo en la mira en el radar de la historia de la fotografía y es y apenas estamos empezando pues nada más imagínense la potencia una cosa que fue muy muy importante de richard abedon era yo creo que una de las claves para descifrar porque era como era era su sensibilidad su sensibilidad artística por un lado pero también su sensibilidad humana era un hombre que con una sensibilidad increíble y esa sensibilidad no solamente lo llevaba a armar estos cuadros increíbles con las modelos las modelos eran una parte importantísima en el trabajo de richard abedon porque porque lo voy a decir de una manera que yo sé que puede sonar muy feo pero así era como se veían a las modelos antes antes de richard abedon las modelos eran ganchos ambulantes o sea ganchos de ropa que se movían poco más no tenían nombre eran anónimas se les usaba y tan tan sin embargo richard abedon contacta con estas mujeres contacta en el sentido emocional en el sentido artístico en verdad hace una conexión las cuida las las procura no les pone música que les guste les pone de hecho todo este imaginario no ya saben austin powers que viene esta figura ficticia de david bailey de esta relación de la del fotógrafo con la modelo eso lo inventa richard abedon o sea dick abedon es el que realmente trata a las modelos como personas las trata con cariño y además él se da cuenta que las modelos suelen ser gente que tiene problemas en el sentido de sentirse un poco alienadas un poco fuera de la sociedad muy altas muy delgadas muy atípicas y eso no les hacía sentirse cómodas entonces qué pasaba con richard abedon que él era especialista en hacer que sus modelos se sintieran cómodas vean nada más que qué interesante y de hecho por eso aquí salen figuras como susy parker como dorian leaf como sony harnett como twiggy no como john frimton penelope 3 estas son estas super top models no existirían las no olvides de las actuales no las super top models no existirían si no hubiera habido richard abedon que les dio nombre y apellido que las convirtió en personalidades en personas y personalidades vean aquí está richard abedon conversando no o sea este este siempre lo he dicho no en la fotografía la clave de la unión la unión humana la unión personal es clave sin eso no funciona nada desde fotógrafos como eugenia jet este fotógrafo que hacía hacía también retratos no solamente fotografías del parís del parís que ya se fue sino que también hacía retratos y hace retratos de prostitutas hacía retratos de de no sé ropa vejeros que les decimos en méxico gente que está vendiendo en la calle con cámaras de un gran formato que se tardaba mucho tiempo entonces tenía que hacer una conexión no les hablo tampoco de una de las grandes influencias de richard abedon que fue el alemán august sander y era una una referencia perfectamente clara incluso tenía fotografías en su sala en su comedor de august sander este richard abedon y august sander tenía esa gran cualidad de conectar con las personas de conectar con sus modelos bueno pues esto se transforma y se transporta en la fotografía de moda de richard abedon qué les parece si hacemos un cortecito rápido para ver los comentarios bueno saludos desde chiapas colectivo del revés qué gusto muchas gracias por el que me dice que admirable el trabajo de investigación bueno pues es compartirles la pasión no también klein trabajó para moda y fue quizá más romped a indudablemente jose ramón indudablemente de hecho ya hablé de william klein y de sus aportaciones en la fotografía de moda por ahí tengo el vídeo si le quieres echar un ojo porque además fue el gran competidor recuerda que también el propio alexey brodovich contrató a william klein en vogue para que pudiera hacerle contrapeso a richard abedon porque él ya trabajaba alex brodovich entonces en vogue y necesitaba hacer contrapeso entonces sí claro claro que fue mucho más rompedor pero piensa simplemente lo estático de la fotografía de moda y ahorita les platico otras aportaciones que hizo richard abedon entonces fue muy muy importante pero muy interesante lo que también dices de traer a cuento a klein mi querido jose ramón porque desde luego que importa bueno las aportaciones de richard abedon fueron fundamentales y vean nada más esto esto ya no es de los 40 esto ya es más adelantado pero bien el movimiento siempre el movimiento me voy a regresar un poquito siempre el movimiento es una clave fundamental en la fotografía de richard abedon de moda vean esto vean vean las composiciones de aquí hay un elemento que dos elementos que me parece que hay que ponerles mucha atención que son muy importantes y muy interesantes de richard abedon la número uno es el fondo neutro esto del fondo neutro no lo inventó richard abedon y ya ella se hacía desde tiempos de nadar en el siglo 19 nadar nadar felix gaspard tournation este gran gran retratista de celebridades y demás en el siglo 19 él ya utilizaba este fondo neutro recuerden que en el siglo 19 se usaban mucho fondos muy muy elaborados para poder hacer las fotos pero que hace que richard abedon retoma esto y lo retoma de una manera tan potente que bueno pues hoy en día que les digo casi todos los fotógrafos de moda tarde o temprano acaban cayendo en esto irving penn fue alguien que también le metió mucho mano a esta idea del fondo neutro y vean esto wow o sea vean el movimiento que composiciones muy importante aquí tenemos un vean aquí podemos ver inclusive los rieles no de el este de la fotografía de gran formato a richard abedon le gustaba la calle pero sin duda una ventaja de la locación era de la locación era el movimiento pero del estudio era el control de la luz y cuando estás hablando de fotografías que tienen una gran formato pues necesitas más luz indudablemente hay algunas que son que tienen más movimiento como ésta que no son que no son fotografías de gran formato este es formato medio 6 por 6 y las hacía con roll y flex que era un tipo de cámara que trabajaba mucho y le permitía hacer congelados y hacer otro tipo de cosas por aquí les quiero enseñar algunas fotos de richard abedon ahí está richard abedon con su roll y flex con su reflex binocular y vean qué interesante esta mujer que está aquí atrás así con cara de este de enojada con cara de no quiero decir el nombre porque luego luego se me puede ofender a alguien pero digamos que como que está enojadita bueno como diría un amigo está malita de sus emociones bueno pues ella es diana brillant y diana brillant es una figura importantísima en la moda si vieron la película está del diablo viste a la moda que en inglés se llamó devil wears prada y que habla mucho de una personaje real que es anna wincourt de vogue la editora de vogue actual en eeuu bueno diana brillant le decía anna wincourt quítate que ahí te voy o sea verdaderamente era un personaje tremendo uno que alguien que la ridiculizó mucho y que así le costó fue a william klein precisamente hablando de eso no bueno en fin aquí tenemos a richard abedon peleándose con los roll y flex y esto es bien interesante porque fíjense que este richard abedon no le gustaba demasiado el tema de las cámaras es más él decía que la cámara se interponía entre él y la escena que interesante de hecho yo ya había oído algo similar en el caso de paco de lucía este el más grande este guitarrista de flamenco parece que ha habido en toda la historia el paco de lucía decía es que a mí me gustaría más cantar porque la guitarra es como pues no sea algo que que media no también lo usaba un poco para defenderse porque era muy tímido paco de lucía no él mismo lo dice pero lo que es muy interesante es que él decía a mí me gustaría cantar porque al cantar podría evitar tener que tener un instrumento no estaría mediado y aquí es lo que también decía richard abedon él decía a mí no me gusta la cámara la detestaba porque sentía que preferiría hacer las fotos directo desde el ojo quitar esa mediación eso era un rasgo muy muy importante en su trabajo bueno hubo un momento muy importante en la vida de richard abedon piensa en varias cosas richard abedon ya hubo un momento en el que se cambió de harper's bazaar a vogue y le pagaron esto fue ya fue por el 58 60 no me acuerdo exactamente le pagaron un millón de dólares solamente por cambiarse de bando no o sea eso nunca había ocurrido richard abedon que podía cobrar por hacerte un retratito en esa época mil dólares y tener un retrato de richard abedon se convertía en un certificado de celebridad o sea tú tienes un retrato de abedon y ya es una celebridad porque por supuesto el hombre se daba el lujo de tomarle fotos a quien él quería y cobrar como loco era richard abedon un tipo que ganó muchísimo 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 dinero a lo largo de su carrera y eso le dio una gran libertad porque porque tener suficiente dinero claro hacia sus fotografías de moda le iba increíblemente bien con eso pero llegó el momento en el que pudo empezar a expresarse con la cámara a decir lo que él quería decir con la cámara y eso fue de la máxima importancia porque las opiniones que tenía de cabedon de la gente no siempre eran las mejores así como era muy sensible con las modelos le tenía rencor le tenía enojo y veía mal a ciertos sectores de la población sobre todo ciertos sectores pudientes entonces fíjense que hay un cambio muy importante en richard abedon en el retrato cuál es el siguiente punto interesante de richard abedon que empieza a hacer retratos retratos en los que él se da el lujo de hacer lo que se le pega la gana y entonces empieza como una etapa que le podríamos decir el no sonría porque ya saben que en eeuu es muy típico el asunto bueno la gente por ejemplo no sé es un caso cultural muy curioso pero en algunos países la fotografía de identificación uno es impasible súper serio en eeuu es como un súper común que estén riéndose muchísimo no hasta exageradamente bueno pues entonces era típica la idea esta de ríase no pero bueno qué ocurre con richard abedon hace estas esto vean qué retrato más maravilloso de ingrid bergman esta esta actriz maravillosa que una de mis películas favoritas de toda la vida es casa blanca pero vean no es una ingrid bergman que son no solamente es que se vea guapa no está como feliz puede estar incluso un poco triste un poco apabullada es un tipo de retrato que dice cosas muy distintas de el estereotipo de como esta máscara que se van armando los artistas no esta fotografía que les voy a enseñar de marilyn monroe es increíble porque porque marilyn monroe pues todos lo ubicamos una figura glamorosa increíble guapísima es ex y ya saben como todo este el epítome de hollywood qué ocurre con richard abedon que él quiere hacer un retrato de norma jean no de marilyn monroe no de la máscara sino de quién está verdaderamente detrás de esa persona que está detrás de esa construcción y hace este retrato de marilyn monroe vean nada más esta era marilyn monroe esta era la marilyn monroe de verdad una chica un poco perdida un poco triste un poco cansada o un mucho triste un mucho cansada y un mucho perdida esta esta es marilyn monroe vean aquí un formato de formato medio no bueno y les quiero contar rápido una anécdota que es famosísima de richard abedon y no me puedo no puedo no decirse las que es aquí tenemos a nada menos que los duques de windsor de dorothy wilding es que esta fotografía se las quise enseñar porque estos son los duques de windsor ya saben que este el príncipe el príncipe heredero abdicó al trono por casarse con con esta con esta mujer no con esta señora bueno pues entonces ellos eran la realeza la realeza y como siempre en los temas de celebridad pues con una imagen muy construida muy artificial muy hecha modo todo lo que ustedes ya podrán imaginarse entonces richard abedon les quería hacer un retrato pero no quería un retrato de nuevo de porque eran todos polite y muy muy british ya saben la historia y richard abedon quería que salieran mal dijo a mí me vale yo quiero esto es lo que yo quiero comunicar esto es lo que yo quiero expresar y los estuvo provocando una hora y no bajaban la guardia y no bajan la guardia y los que no quería que salieran sonriendo con esta no quería este gesto porque porque decía este gesto ya está él quería ir más a fondo bueno pues de repente se le ocurre decirles que creen les dijo una mentira no pero pues que creen que hoy en la mañana un taxi atropelló a mi perro y pusieron una cara y en ese momento clic hizo el retrato más famoso de los duques de windsor este es el retrato más famoso de la historia de esta pareja los dos con cara de bueno ahí empieza la crítica social la crítica personal de richard abedon y crea un trabajo que se llamó nada personal nothing personal un trabajo absolutamente muy extraño porque es como nada personal porque le dice incluso la gente oye pues es que yo no voy a sacar aquí a la gente más linda ni en sus mejores ni en sus mejores momentos ni como se vea más guapa pero en este nothing personal no lo tomen personalmente pero era totalmente personal un trabajo de expresión él trabaja mucho como estos dípticos donde hay juventud y este y edad mayor ahí está abedon en la calle haciendo fotos una una foto muy inusual no pero vean estas estas imágenes se da ese lujo crea este libro de nada personal nothing personal y es un retrato muy peculiar muy interesante incluso como enlazado más hacia el trabajo de robert frank que el trabajo de moda no a años luz desde luego ya es un trabajo totalmente personal donde está haciendo retratos donde está haciendo cosas muy muy distintas y entonces en 1976 la rolling stone magazine le encarga un trabajo que fue toral toral en la vida de richard abedon porque dio su su vida fotográfica de un giro tremendo cuando la revista rolling stone le encarga fotografiar a los más poderosos de eeuu y crea un trabajo que se llamó de family road rolling stone magazine de 1976 aquí la tienen de family de richard abedon ahí está la portada de la rolling stone magazine bueno y vean quiénes están aquí la nómina pues que les digo impresionante no ronald reagan george bush cuando esta foto se la hizo cuando george bush era director de la cia y obviamente se convirtió en presidente del país más importante más poderoso no es importante pero pues bueno más notorio del mundo no jimmy carter también presidente de eeuu etcétera entonces ellos son como la crema innata del poder y aquí richard abedon bueno aquí aquí tienen una escena donde está como está esta retícula con todos ellos y la verdad es que pues ya saben está la firma de abedon fondo neutro película de placa aquí pueden ver los rieles de la placa etcétera no hay no hay en esto es perfectamente iluminado estudio etcétera pero aquí richard abedon se da cuenta del profundo desprecio que siente por esta gente se da cuenta que esto es que empieza como a tener un cambio muy importante muy profundo richard abedon porque se vuelve más profundo más reflexivo menos la frivolidad ya o sea ya como que trasciende ese esquema de el querer ser famoso rico ya lo era no ya era el solito era era famoso el solito era rico y entonces empieza a tratar de indagar más en lo profundo del ser humano en lo que verdaderamente importa en la persona y entonces cuando rasca lo que verdaderamente importa en la persona pues no le gusta lo que encuentra aquí no obviamente no le gusta estos ricos y poderosos no no es lo que él quería ver y entonces cambia la mirada hacia un lugar totalmente distinto y crea su gran trabajo in the american west este trabajo fue fundamental les quiero comentar antes de que se me olvide que en mi en mi blog en oscar en fotos puntocom tengo dos cosas un informe especial sobre richard abedon donde pueden leer un poco esto que les estoy platicando pueden leerlo más a fondo compartirlo en clase compartirlo con sus amigos lo que ustedes quieran pero también tengo la serie que de la que les voy a platicar a continuación in the american west esta serie está completita y comentada y explicada a fondo de dónde salió cómo se hizo en mi blog oscar en fotos ustedes buscan in the american west serie completa y comentada van a encontrar todo además todas las fotos porque no les puedo enseñar todas las fotografías de esta de esta serie son maravillosas pero no nos daría la vida de hecho igual y a lo mejor hago un solo vídeo solamente leyendo in the american west porque es alucinante es el retrato en su máxima expresión y yo creo que habría que tal vez rivalice con el trabajo de de august sander para decir que son los mejores retratos del siglo 20 pero de verdad mi hijo bueno es que les digo yo creo que si casi podríamos decir que es uno de los sino el mejor si uno de los mejores trabajos de retrato del siglo 20 in the american west les voy a enseñar algunas de las fotografías y les voy contando cómo funcionan estos retratos técnica abedon clásica fondo neutro ya saben cámara grande pero ninguno de estos retratos está hecho en estudio son retratos hechos en locación entonces cómo le hace abedon para generar esta cámara grande enorme la iluminación perfecta y está en locación pero vean si había hecho fotografías de los ricos y los poderosos se va a recorrer la mitad del oeste americano del centro hacia el oeste y se va a hacer fotos de la niña que va caminando por ahí de él del obrero del vendedor de el ama de casa de del jornalero del chofer de camión y hace estos estos retratos que son absolutamente increíbles porque estamos hablando aquí de de la mirada de el mejor fotógrafo de moda del mejor fotógrafo de celebridades casi casi que de la historia o al menos uno de los más 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 importantes viendo a la gente común a la gente de a pie a la gente de todos los días vean esta fotografía me parece absolutamente maravilloso este díptico vean nada más para ahora sí que no hay para cuál hay irle no o sea los dos son hermosos los dos son perfectos en composición en gama tonal vean nada más la gama tonal y con esta piel esto esto solamente se puede alcanzar con el gran formato indudablemente y bueno que más hay de esto pues que este hombre que se ve increíble es un drifter es un una persona que andaba por ahí en la calle no no es un poeta no es un gran escritor yo siempre que lo veo pienso que no sé que es como tipo no sé un es rapón o sea un un gran un gran literato y no pero richard abeddon tiene la magia de a la gente común ensalzarla en diosarla y llevarla a las alturas que concepto tan increíble sobre la dignidad del ser humano no saqué reflexión visual más potente sobre la dignidad de lo que implica ser humano más allá del dinero más allá de la quinta avenida más allá de vogue claro solamente alguien con la madurez técnica con la madurez conceptual con la madurez intelectual pero también con la madurez emocional de richard abedon puede hacer un trabajo de este tamaño un trabajo además monumental y les voy a platicar porque también es monumental es monumental en en el alcance en el concepto en la técnica pero también en el tamaño vean esto es un tríptico realizado con cámara de gran formato wow que les cuento estas fotos son maravillosas y antes de platicar de cómo hizo esta serie les quiero compartir dos de las fotos más fuertes porque aquí empezamos a enlazar a richard abedon con la fricción las fotografías de richard abedon cada vez tienen más fricción no nada más son fotos lindas ya lo he explicado muchas veces en los vídeos que la fotografía linda nada más es la fotografía menos memorable pero uno ve esta fotografía de este hombre y jamás se le va a olvidar y esta es yo creo que mi fotografía favorita de richard abedon creo que no hay ninguna foto de richard abedon que me inspire más que me quite el aliento más que verdaderamente me vuelva loco y es esta fotografía vean las ambigüedades vean el rostro este rostro andrógino es hombre es mujer es un niño es un joven es un adolescente es un preadolescente y vean la belleza del rostro es un ángel no es un ángel porque no puedes definir si es hombre si es mujer y qué ocurre vean la belleza del rostro y lo que está haciendo tiene nada menos que una serpiente una víbora de cascabel ahí destripada con las entrañas de afuera ensangrentado este 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 chico para mí es una una interpretación un símbolo una metáfora de un demonio siendo destrozado por un ángel aparte descabezada la la serpiente vean nada más serpiente sin cabeza eso es lo que a lo que me lleva esta esta fotografía estos estos contrastes la belleza vean en la 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 suavidad la turgencia de la piel contra la lo duro de las escamas bueno no es una fotografía para quitar el aliento y es una fotografía que además está siempre deambulando con un pie en la belleza absoluta y con otro pie en la en el horror absoluto en lo cosa en la más cosa más horrorosa absoluta una fotografía poderosísima una fotografía me absolutamente memorable una fotografía como dije que quita el aliento bueno pero miren vamos a ver algo de lo que de cómo hizo estas fotografías miren ahí tenemos al modelo a unos amigos obreros poniéndole una una suerte de de difusor y ahí está una super cámara que casi no se ve pero aquí sí que lo van a ver este era dick abedon haciendo estas fotos ponían un fondo blanco de papel se llevaba dos o tres asistentes de hecho una de sus asistentes fue quien hizo estas fotografías y ahí tienen el monstruo de cámara no es ver ni con mucho una una laica de 35 milímetros es una cámara de gran formato y vean que está haciendo richard abedon mientras sus asistentes están poniendo la cámara colocando cosas etcétera él está platicando conversando contactando humana desde el punto de vista humano y ahí está ya dick abedon subido y haciendo la fotografía wow que increíble y vean el trabajo de dick abedon acabó siendo impreso en estos tamaños vean nada más desgraciadamente no pude conseguir una foto con mejor resolución de este momento de dick abedon con las con las impresiones vean revisando las haciendo anotaciones hay para los queridos alumnos jovencitos y los fotógrafos jóvenes que dicen nombre mira mi foto yo no le puse nada en photoshop pues por el amor de dios vean nada más todas las indicaciones de retoque de gamas tonales que está haciendo richard abedon porque porque él tiene una visión muy clara de tonalmente cómo se deben de ver estas fotografías y no tiene ningún empacho en trabajarlas entonces piensen un poco que pues eso es lo que realmente importa en la fotografía vean esta esta es una imagen maravillosa de dick abedon haciendo la planeación de la punta de la de la pago de la puesta en muro y claro que esa puesta en muro es verdaderamente espectacular maravillosa increíble entonces dick abedon quita el aliento con fotografías de dos por tres metros fotografías que en las que te metes fotografías inmersivas verdaderamente que estás dentro de la foto estás zambullido en el mundo de richard abedon de dick abedon entonces piensen como en estas ideas y quiero quiero platicarles cómo dignifica el sujeto richard abedon cómo maneja una técnica impecable hace fotografías estéticamente hermosas y tiene tantos discursos tan complejos entonces piensen una sola de las de las de los trabajos de richard abedon su trabajo de moda su trabajo de retratos esto de nada personal esto de de family esto de in the american west cada uno de estos era suficiente para meterlo en el olimpo de la fotografía y además pero hizo todo esto es claro que es una de las aportaciones más importantes en la historia las enseñanzas de richard abedon para todos los que hacemos fotografías son inmensas tiene que ver con entender las capas estéticas la importancia del rigor la importancia de la técnica la importancia de un concepto sólido de un concepto sofisticado que se va estirando vean cómo la evolución de richard abedon nos va diciendo cómo pone atención a un tema y lo va estirando lo va haciendo cada vez más sofisticado más importante claro que eso hace toda la diferencia del mundo en un trabajo que se convierte en una obra de una hondura vean cómo va pensando de la foto individual a las series cómo se va a moviendo de la foto única al cuerpo de obra y entonces claro que la aportación de richard abedon es como tener un pie en la fotografía más clásica más afincada más más exquisita y en una fotografía que cuestiona que propone que provoca entonces que tiene todo lo tiene todo este dica abedon o sea es el fotógrafo perfecto casi casi podríamos decir y un fotógrafo con una conciencia enorme de lo que está haciendo y que además no se la cree que me parece también muy muy importante siendo el gran gran richard abedon siempre trabaja con la cámara no tanto el ego como que ya tenía rato que lo había dejado de lado qué les parece si vamos rápido hacer algunos comentarios de lo que nos están diciendo por aquí los queridos amigos que nos están viendo sentiría abedon una responsabilidad social yo creo que sí por supuesto porque además piensen que él estaba como en este punto de vivir el tema de la moda lo fashion lo bonito pero su familia no era muy rica no era increíblemente rica era más bien clase me dieron no entonces claro que la responsabilidad social le importa tiene que ver con su crecimiento personal más allá de lo profesional claro noemí nos dice algo una clave importantísima para descifrar a richard abedon como tiene un crecimiento interior más que un crecimiento profesional es un crecimiento personal que se transmite en lo profesional entonces si hay una unidad los seres humanos somos sistemas que jalamos un hilito y se mueve todo el sistema que hemos hablado sobre uno de los más grandes fotógrafos de la historia es muy fácil abusar de los adjetivos increíble apasionante provocador pero es que con un fotógrafo de esa talla cómo no tratar de encontrar maneras de decir quién era ese hombre cómo era ese hombre y cómo nos lograba mover a través de su cámara yo creo que es uno de los más grandes ejemplos de la historia para inspirar para cuestionar para también tocar base con nuestro yo con nuestra infancia con eso que nos vuelve únicos a ti y a mí no yo siempre lo digo en la fotografía hoy la originalidad ya dejó de ser importante la originalidad era un tema que era una obsesión en el modernismo entre 1920 y 1945 antes de la segunda guerra mundial más o menos hoy lo que buscamos es más tener una huella digital una obra que nadie podría hacer y todos cada uno de nosotros tiene un origen distinto con gustos con filias con fobias que las llevamos a la cámara de la misma manera que lo hizo richard abedon que hizo richard abedon llevarse a sí mismo a la cámara tener un oficio tener un rigor tener una sensibilidad estética una sensibilidad humana y qué haces que ocurre cuando mezclas profesionalismo con sensibilidad estética con una sensibilidad social y con la capacidad de tener una empatía con el ser humano y de tocar base con lo más interno lo más importante de las personas pues tienes a richard abedon me despido simplemente recomendándoles un libro que es increíble richard abedon photographs 1946 2004 este es del louisiana museum of modern art para hacerles absolutamente honesto no tengo ni idea de dónde lo compré no me acuerdo donde lo compré no no pude traerles más libros de abedon porque están en mi oficina y por la pandemia ya están pero la impresión de este libro tamaño grande gran formato vean este es un este retrato es de charlie chaplin este este es charles chaplin charlotte se acuerdan bueno visto a través de los ojos de richard abedon este libro es fantástico pero yo les diría que de verdad casi el libro que consigan de richard abedon no tiene pierde perdón es que me estoy volviendo loco con esto espero que el encuadre se me mueve y todo pero libro que encuentren de richard abedon no tiene desperdicio cómprense lo que puedan lean el texto richard abedon y les recuerdo que también desde luego perdón comercial pero pues ya se lo digo ahí va la publicidad súper rápida aquí tengo en mi libro grandes de la fotografía este libro que hice donde tengo la historia en cómic de fotógrafos pues ahí tenemos a richard abedon ojalá que se animen y lo puedan conseguir ver este formato electrónico blablabla para el niño para la niña llévelo llévelo en una promoción de oscar en fotos bueno ahí está mi libro grandes de la fotografía richard abedon uno de los más grandes fotógrafos de la historia no me quiero no me quiero ir sin antes mandar los últimos saludos rápido para ver quién más nos está saludando y viendo muchas gracias por compartir el conocimiento no bueno pues es que no no es el conocimiento es la pasión yo hoy en la mañana dije voy a hacer mi vídeo de facebook live y lo voy a hacer sobre alguien que verdaderamente me apasione profundamente porque si no para hacer para platicar del trabajo de alguien que me que no me interese que que no sé que no me llene el corazón pues entonces para qué les hago perder el tiempo pero si les digo este es un fotógrafo al que hay que ponerle un vistazo créanme que vale la pena seguirle la huella a toda la obra de richard abedon uno de los más grandes fotógrafos de toda la historia pues muchísimas gracias por compartir la pasión de la fotografía yo soy oscar colorado les mando un abrazo un saludo donde se encuentren con los mis mejores deseos para que estén bien durante estos momentos que para todos son tan difíciles hasta pronto muchas gracias por conectarse y mucha luz muchas bendiciones para todos hasta pronto nos vemos